Bueno, nosotros al día de hoy tenemos abiertas ya tres investigaciones. La primera, una investigación por la desaparición de la periodista y columnista Salud Hernández Mora. Nosotros sabemos que ella desde el día miércoles se desplazó a esta zona para realizar unas labores periodísticas que incluso avisó que iba a estar incomunicada durante algunas horas. Sin embargo, pues teníamos desde el sábado una información sobre la presunta desaparición. El mismo sábado destinamos dos fiscales, un fiscal en Cúcuta, un fiscal en El Tarra, que está trabajando con los gaulas que se encuentran allá en la zona, el gaula militar y el gaula de la policía, para precisamente empezar las labores de búsqueda desde el sábado. Sin embargo, ayer la hipótesis de la desaparición se fortalece en virtud de que ella debería haber regresado a Bogotá el día de ayer a las ocho de la noche. Eso es lo que tenemos establecido por el itinerario que ella iba a realizar. Por lo tanto, para nosotros la hipótesis de la desaparición el día de hoy ya es una hipótesis que cobra mucha fuerza, precisamente por lo que hemos hasta ahora advertido. Segundo, para buscarlo, nosotros hemos realizado un monitoreo técnico, es decir, hemos interceptado comunicaciones con el objetivo de averiguar el paradero de la ubicación del celular y hasta ahora pues no hemos tenido una confirmación del sitio exacto de donde se encuentra el celular de la periodista por cuanto no da señal, está apagado. Sin embargo, estamos haciendo labores de inteligencia con el ejército, con la policía y esperamos nosotros a partir de esa información que podamos obtener avanzar en la investigación. Ahora, también tenemos abierta otra investigación por la desaparición hasta este momento de tres periodistas, tres periodistas del canal RCN, Diego de Pablos y Carlos Melo y un acompañante. Sabemos que estuvieron en la zona, que pasaron un retén militar, también estamos intentando ubicarlos a través de medios técnicos y sabemos ya que frente a ellos los celulares están activos, por lo cual seguramente vamos a poder identificarlos. Se encuentran en la zona, pero nos lleva a pensar que se encontrarían en lugares diferentes al sitio donde podría estar Salud Hernández por cuanto el análisis nos ha llevado a esa conclusión, nos puede estar llevando a esa conclusión. También tenemos la tercera investigación abierta por la retención legal o secuestro del periodista Velosa, del canal Caracol, que vamos también a tomarle una entrevista para ver qué fue lo que sucedió. Sin embargo, ya también la investigación frente a ese secuestro se encuentra abierta en la fiscalía. Es decir, nosotros desde el primer momento, desde el mismo sábado, cuando se advirtió la posible desaparición, hemos empezado a trabajar con la policía, hemos enviado un equipo desde aquí, desde Bogotá, tanto para que apoye al GAULA militar como al GAULA policial y tenemos dos fiscales destinados, uno en Cúcuta y uno en el Tarra, precisamente para avanzar en estas investigaciones. Creemos que en los próximos días vamos a poder avanzar y vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero es claro que estamos trabajando con la policía y con el ejército para avanzar en ubicación, en investigación, para esclarecer estos hechos. Nos preocupa que esta es una zona clara de influencia de grupos armados ilegales. Allí se encuentra el ELN, se encuentra las FARC, el EPL, se encuentran organizaciones delincuenciales narcotraficantes. Miren ustedes que es una zona tradicionalmente de influencia de grupos armados. De manera que todo eso nos preocupa y por eso estamos activando todos los mecanismos de búsqueda que tenemos, toda la infraestructura, las posibilidades, el despliegue institucional de la fiscalía para colaborar con las demás instituciones, por el ejército, para avanzar en esta investigación. Se debe hablar en todo caso de desaparición y no de secuestro, ¿cierto? Se debe hablar de desaparición y no de secuestro. No, lo que pasa es que hasta este momento nosotros no tenemos una información que nos diga que ya está secuestrada. Hay una información que nosotros estamos analizando, por la cual no puedo yo, por supuesto, pronunciarme. Por ahora la hipótesis jurídica de la fiscalía es que se trata de una desaparición. Y en la medida en que conozcamos más hechos, soportemos de mejor forma la información que empieza o está apareciendo. Esta noche ha sido una noche de trabajo de inteligencia bastante intensa y esperamos nosotros en las próximas horas poder soportar cualquier tipo de información que vaya apareciendo. Por ahora nuestra hipótesis jurídica en la fiscalía es que es una desaparición. Tan pronto tengamos una evidencia contundente de que puede estar secuestrada, pues así lo daremos a conocer. En el caso del periodista Velosa del Canal Caracol, ¿qué información se tiene? ¿Se tiene que ya sería, digamos, un secuestro? ¿Está clara esa situación? Sí, nosotros sabemos que él fue retenido en la zona y fue retenido en la zona, al parecer, por un grupo armado ilegal, según lo que vamos nosotros a tomar la entrevista a él. Creo que los fiscales en este momento están avanzando en esa situación. ¿Le fue decomisado algún material? Sabemos que le quitaron la cámara, tal vez un celular, y pues para nosotros eso puede constituir, por supuesto, un secuestro. ¿Pero sobre el caso de Salud Hernández se descarta que se da el tema del... ¿Qué grupo en el caso del periodista Velosa del Canal Caracol? Mire, esa es una zona de influencia de varios grupos armados ilegales. Hay mucha información, hay especulaciones. Yo no me atrevo en este momento, hasta el momento, a dar una información oficial por cuanto creo que debemos esperar cómo avanza la investigación.